Las autoridades de protección civil iniciaron el Plan Belén 2018 este lunes en Cojutepeque. El director general Jorge Meléndez lamentó que iniciando el plan ya hay seis niños quemados por pólvora, uno más que el año pasado a estas fechas. El año pasado en el Hospital Blum iniciamos previo al plan con cinco niños quemados, hoy tenemos seis, no obstante ninguno está hospitalizado, pero a nivel nacional tenemos ocho niños quemados y 32 personas en total. Las preocupaciones nuestras van respecto a los accidentes de tránsito. Meléndez hizo oficial el lanzamiento del Plan Belén y la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el cual se encargará de dar atención y procesar las emergencias que se den en las festividades navideñas y de fin de año. Y se activa el dispositivo que va orientado hacia los centros de comercio, a las carreteras principales, a los destinos turísticos y también con énfasis al tema de la pólvora, es decir, y a los conductores peligrosos. El dispositivo inició hoy a las ocho de la mañana, va a continuar hasta el día 2 de enero a las seis de la tarde, participan 51.914 elementos y 13 distintas instituciones. Finalmente, las autoridades de protección civil realizaron una supervisión a los puestos de pólvora instalados en el Parque La Alameda en Cojutepeque, para constatar que no se comercialicen productos prohibidos y que se cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.